Bienvenidos. Antes de comenzar, te recordamos que en la descripción de este vídeo, encontrarás la línea de tiempo, separada en capítulos. De esta forma, podrás navegar al capítulo que más te interese. Es por ello, que un día como hoy, te contamos la historia. El 27 de abril de 395, el emperador romano Arcadio, se casa con Helia Eudoxia, hija del general Franco Flavio Bauto. Se sabe que nació en el siglo IV, fue emperatriz romana consorte, esposa del emperador romano de Oriente Arcadio. En la década entre el matrimonio y su muerte, Eudoxia dio a luz a cinco hijos, y según la fuente contemporánea conocida como Pseudomartirio, también habla de dos hijos que nacieron muertos. La extensión de su influencia en asuntos cortesanos y de estado, ha sido objeto de debate entre los historiadores. Filos Torgio considera que ella era más inteligente que su marido, pero dice que sufría de una arrogancia bárbara. Sosimo considera que era terca, pero al final la manipulaban los eunucos de la corte y las mujeres que la rodeaban. Unas fuentes consideran que se sobreestima su influencia en las fuentes primarias, mientras que según otras, ella dominó el gobierno entre el año 400 y su muerte en el año 404. El 27 de abril de 1521, en Mactán, Filipinas, el navegante español Fernando de Magallanes, es asesinado por los aborígenes liderados por la Pulapú. También conocido como Hernando de Magallanes, nació el 4 de febrero de 1480, fue militar, explorador, marino y navegante portugués de linaje noble. Al servicio de Carlos I inició en 1519 la expedición para alcanzar las Indias Orientales, atravesando el Pacífico para abrir una ruta comercial en la que descubrió el canal natural navegable, que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes. Realizando la primera navegación de origen europeo, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, llamado hasta entonces Mar del Sur. Esta expedición, en la que Magallanes murió en 1521, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus naos, capitaneada por Juan Sebastián el Cano, regresó a España en 1522. El 27 de abril de 1570, en Roma, el Papa Pío V, declara que la reina inglesa Isabel I es una hereje. De nombre secular Antonio Michele Guislieri, el Papa Pío nació el 17 de enero de 1504, fue el Papa número 225 de la Iglesia Católica y soberano de los estados pontificios entre 1566 y 1572. En 1570, mediante la bula papal llamada Reinando en lo Alto, Pío V declaró hereje a Isabel I de Inglaterra, liberando a sus súbditos de la obediencia hacia ella y autorizando a cualquier católico para asesinarla y a cualquier monarca católico para destronarla. En relación con la colonización de América, Pío V autorizó el uso de la fuerza hacia los pueblos indígenas con el fin de combatir los delitos contra la ley natural que comprendían matar y comer humanos, idolatría, brujería y embriaguez. El 27 de abril de 1709, en la Ciudad de México, se inaugura la antigua Basílica de Guadalupe, donde permanecerá la imagen de la Virgen durante casi tres siglos, hasta octubre de 1976. El templo conocido como la antigua Basílica de Guadalupe, fue edificado por el arquitecto Pedro de Arrieta, comenzando su construcción en marzo de 1695. El 1 de mayo de 1709, abrió sus puertas con un solemne novenario, y en 1749 recibió el título de colegiata, es decir que sin ser catedral, posee su propio cabildo y tenía un abaf. En los muros fueron colocadas pinturas monumentales representando algún acontecimiento guadalupeño, de las cuales cuatro son de grandes dimensiones. Concluida la obra, fue coronada solemnemente la Virgen de Guadalupe en 1895, por el arzobispo próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, acompañado de otros obispos de la República. El 27 de abril de 1810, en Alemania, Ludwig van Beethoven, compone su famosa pieza para piano, para Elisa. Es una vagatela para piano solo, compuesta en la menor, y es una de las obras más conocidas del compositor. La pieza fue publicada por primera vez en 1867, en una transcripción de Ludwig Nowell, supuestamente basada en un manuscrito autógrafo de cuya existencia no existe prueba alguna. Según una antigua teoría de Max Unger, la pieza debería su popular nombre a la confusión de Ludwig Nowell, a la hora de transcribir el manuscrito original. Debido a la mala legibilidad de la dedicatoria, donde parecía estar escrito Elisa, debe leerse en realidad, Teresa. Así, la vagatela en realidad es para Teresa, quien era Teresa Malfa Tibón Rorenbach-Sudetza, una joven alumna de Beethoven, a la que se declaró en 1810, pero ella se casó con un noble y funcionario estatal austriaco. El 27 de abril de 1953, el gobierno de Estados Unidos ofrece 50 mil dólares a cualquier piloto soviético que escape a Corea del Sur, con un avión de combate MIG-15. El Mikoyen Gurievich Mi-15, es un caza de reacción, desarrollado en la Unión Soviética en 1947. Fue uno de los primeros cazas de reacción con alas en flecha, y consiguió gran fama sobre los cielos de Corea, donde en las primeras etapas de la guerra de Corea, superó a todos los cazas enemigos de alas rectas. El Mi-15 también sirvió como punto de partida para el desarrollo del más avanzado Mi-17, que seguía siendo una amenaza efectiva para los cazas supersónicos estadounidenses sobre Vietnam del Norte, en los años 1960. El Mi-15 se considera que ha sido el avión de reacción más producido de la historia, con más de 12 mil ejemplares fabricados. La producción bajo licencia fuera de la Unión Soviética tal vez elevó el total a más de 18 mil aviones. El 27 de abril de 1967, en Montreal, Canadá, se inaugura oficialmente la Expo 67, con una gran ceremonia de apertura que se difunde a todo el mundo por televisión. La exposición marcó el pináculo de las celebraciones por el Centenario de Canadá en 1967. El tema de la exposición fue el hombre y su mundo, y fue una de las exposiciones mundiales más exitosas del siglo XX, dándole a Montreal la oportunidad de mostrarse como una ciudad internacional. El recinto estuvo dividido en cinco ejes principales, el hombre como creador, el hombre y la colectividad, el hombre como explorador, el hombre como productor y el hombre como proveedor. Tras el cierre de la Expo, se intentaron conservar varias atracciones en la forma de un parque llamado El Hombre y su Mundo, pero el número de visitantes decreció, lo cual ocasionó que el parque cerrara en 1984. El 27 de abril de 1981, en los Estados Unidos, la empresa Xerox Park introduce el ratón. Fue diseñado por Douglas Engelbert y Billinglis durante los años 1960 en el Instituto Internacional de Investigación de Stanford, en pleno Silicon Valley en California. Más tarde fue mejorado en los laboratorios de Palo Alto, en la compañía conocida como Xerox Park. Con su aparición, logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas de usuario. La primera maqueta fue construida artesanalmente en madera y se patentó con el nombre de indicador de posición XY para un sistema de visualización. Tenía un aspecto de adoquín, encajaba bien en la mano y disponía de dos ruedas metálicas que al desplazarse por la superficie, movían dos ejes. El 9 de diciembre de 1968, se presentó públicamente el primer modelo oficial de ratón, en lo que se conoce como la madre de todas las demos. El 27 de abril de 2005, se realiza el primer vuelo del Airbus A380. Es un avión tetrarreactor fabricado por la empresa europea Airbus desde 2005 hasta 2021 y es hasta el momento el avión de pasajeros más grande del mundo. Se trata de la primera aeronave de reacción con dos cubiertas a lo largo de todo su fuselaje, a diferencia del Boeing 747, en el que la cubierta superior abarca solamente la parte delantera del fuselaje. Dispone de una capacidad máxima de 853 pasajeros en una configuración de alta densidad de clase turista. Los primeros estudios para el desarrollo de la aeronave comenzaron en 1988 y Airbus anunció el proyecto en 1990. No sería hasta diciembre del año 2000 cuando comenzó el programa A380 que se caracterizó por sus sobrecostes financieros y unos dos años de retraso debido a problemas técnicos. El 27 de abril de 2006, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, comienza la construcción de la Torre de la Libertad, más tarde renombrada One World Trade Center. Es el rascacielos más alto del hemisferio occidental y el séptimo rascacielos más alto del mundo, a fecha de agosto de 2022. El edificio tiene el mismo nombre que la Torre Norte del World Trade Center original, destruida por completo en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El 27 de abril de 2006 comenzaron los trabajos de construcción para la reubicación de las instalaciones de servicios, equipamientos y cimentación para el nuevo edificio. El One World Trade Center se convirtió en la estructura más alta de Nueva York el 30 de abril de 2012, cuando sobrepasó la altura del edificio Empire State. La estructura de acero de la Torre fue coronada el 30 de agosto de 2012 y el 10 de mayo de 2013 se instaló el último componente de la aguja, alcanzando una altura total de 541 metros y un total de 94 plantas. Cada 27 de abril se celebra el Día Mundial del Diseño. El Día Internacional del Diseño, también denominado Día Internacional del Diseño Gráfico, conmemora las funciones esenciales del diseñador gráfico en la sociedad y el comercio, dando a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y convertirla en una herramienta de valor social. De igual modo, la celebración busca incitar a los diseñadores a reflexionar profundamente sobre el bienestar de las personas dentro de sus entornos locales y a encontrar soluciones innovadoras a las necesidades locales, utilizando el diseño como un vehículo para honrar la diversidad y trascender fronteras. Se celebra cada 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Diseño, asociación fundada el 27 de abril de 1963 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y cuya sede actual se encuentra en Montreal, Canadá. Cada 27 de abril se celebra el Día Mundial del Tapir. Los tapires son un género de mamíferos perisodáctilos de la familia Tapiridae. Es el único género actual de la familia que incluye otros nueve géneros extintos. Pertenece al orden de los perisodáctilos, que incluye también a los caballos, con los que están lejanamente emparentados, y a los rinocerontes, que son sus parientes vivos más cercanos. En algunos lugares reciben nombres como Morebí, Anta, Danta, Anteburro, Pinchaque, Sachavaca, Danto, y Macho de Monte. Los primeros tapiridos, como Ectodón, aparecieron a principios del Eoceno, en Norteamérica hace 50 millones de años, siendo muy similares a las formas actuales, pero tenían aproximadamente la mitad del tamaño y carecían de trompa. Los primeros tapires verdaderos aparecieron en el Oligoceno. El género se extendió durante el Mioceno por Eurasia y América del Norte, donde estuvo a punto de extinguirse en el Plioceno, debido a la reducción paulatina de masa forestal. Cada 27 de abril, se celebra el Día Mundial del Veterinario. Los papiros egipcios de Laun, que datan del año 1900 a.C., y la literatura vedas de la Antigua India, ofrecen uno de los primeros registros escritos sobre la medicina veterinaria. Los primeros intentos de organizar y regular la práctica veterinaria, tienden a centrarse en los caballos, debido a su importancia como medio de transporte y arma de guerra. El primer tratado completo sobre la anatomía de una especie no humana, corresponde al libro Anatomía del Caballo, publicado por el italiano Carlo Ruini en el año 1598. La primera facultad veterinaria, data del año 1761, siendo fundada como Escuela Nacional Veterinaria de la Universidad de León. Poco tiempo después se fundan otras, siguiendo este modelo en otros países de Europa, como la de Padua en 1765, Viena en 1768, o la de Turín en 1769. Acabas de escuchar la frase un día como hoy, en Código Morse, dado que cada 27 de abril, se celebra el Día del Código Morse. El Código Morse, también conocido como Alfabeto Morse, o Clave Morse, es un sistema de representación de letras y números, mediante señales emitidas de forma intermitente. En sus comienzos, el Alfabeto Morse se empleó en las líneas telegráficas, mediante los tendidos de cable que se fueron instalando. Más tarde, se utilizó también en las transmisiones por radio, sobre todo en el mar y en el aire, hasta que surgieron las emisoras y los receptores de radiodifusión mediante voz. En la actualidad, el Alfabeto Morse tiene aplicación casi exclusiva en el ámbito de los radioaficionados y escultistas. La duración del punto es la mínima posible, y una raya tiene una duración de aproximadamente tres veces la del punto. El 28 de abril de 1688, en Lisboa, Portugal, el rey Pedro II el Pacífico, emite una carta regia que restablece la esclavitud y la guerra justa contra el indio. Pedro II nació el 26 de abril de 1648, fue regente y rey de Portugal entre 1683 y 1706. El 27 de enero de 1668, fue nombrado regente y heredero de su hermano, Alfonso VI, y el 13 de febrero de ese mismo año, firma el Tratado de Lisboa de 1668, hecho que le valió el apodo de El Pacificador. A la muerte de su hermano en 1683, Pedro se hace con la titularidad del trono. No solo se quedó con el trono de su hermano, sino que terminó casándose con su esposa, María Francisca, con quien tuvo una hija, llamada Isabel Luisa. Como la reina murió poco después de nacer Isabel, el rey decidió casarse con María Sofía del Palatinado Neoburgo, con quien tuvo siete hijos. El 28 de abril de 1854, nace la ingeniera, matemática, física e inventora británica, Gerse Mac Sailton. Fue galardonada con la medalla Jugues de la Sociedad Real, por sus estudios del arco eléctrico y la formación de ondas de las dunas y las olas del mar. Fue la quinta persona en obtener este premio, que se concede anualmente desde 1902, en reconocimiento a un descubrimiento original en las ciencias físicas, particularmente en electricidad y magnetismo o sus aplicaciones. El interés de Gerse en los vórtices de agua y aire inspiraron el ventilador Ayrton, utilizado en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, para disipar el gas venenoso. Gerse colaboró en crear la Federación Internacional de Mujeres Universitarias en 1919 y el Sindicato Nacional de Trabajadores Científicos en 1920. Murió por infección sanguínea el 26 de agosto de 1923, a consecuencia de una picadura de mosquito, y en el año 2010, fue votada como una de las 10 mujeres británicas más influyentes en la historia de la ciencia. El 28 de abril de 1945, al norte de Italia, son ejecutados Benito y Clara. Clara nació en Roma el 28 de febrero de 1912, fue amante de Mussolini desde 1933 hasta la muerte de ambos en 1945. Se conocieron en la playa de Hostia el 8 de septiembre de 1932, cuando Clara tenía 20 años y Benito 49. A partir de ese momento, empezaron su relación extramatrimonial, mientras que la esposa de Benito siempre estuvo al tanto de la relación e intentó en más de una oportunidad deshacerse de ella. En 1970, falleció el padre de Clara, a los 87 años, y en 1991, falleció la hermana menor de Clara, a los 67 años, terminando el círculo familiar Petacci-Persicchetti. Clara no dejó descendencia, pues nunca tuvo hijos ni con su primer esposo, ni con su amante Mussolini, y al momento de su muerte, Clara tenía 33 años de edad. El 28 de abril de 1967, en los Estados Unidos, Cassius Clay, convertido al islamismo, se niega a ser reclutado para la guerra del Vietnam, y por ello, le retirarán su título mundial de boxeo. Cassius Clay, nació el 17 de enero de 1942, fue boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias, a favor de los afroamericanos y del islam. El 22 de marzo, se enfrentó al experimentado Zora Fali, en el Madison Square Garden de Nueva York, y obtuvo el triunfo por knockout en el séptimo asalto. Sin embargo, debido a su negativa para incorporarse a las fuerzas armadas de su país, en pleno desarrollo de la guerra de Vietnam, terminó con sus licencias para boxear canceladas, y fue despojado de los títulos en abril. No volvería a pelear en tres años y medio, y hasta ese momento, tenía un récord de 29 victorias sin derrotas, 22 de ellas por knockout. El 28 de abril de 2003, Estados Unidos lanza el observatorio espacial, llamado Explorador de la Evolución Galáctica. El Galex, fue un observatorio espacial de la NASA, dedicado a observar galaxias en longitudes de onda ultravioleta. El objetivo de Galex, fue estudiar la evolución y cambios que se producen en las galaxias, así como los procesos de formación estelar en las primeras etapas del universo, hasta hace unos 10.000 millones de años. Galex, que pesa unos 280 kilogramos, fue situado en una órbita de unos 690 kilómetros de altura, con una inclinación orbital de 29 grados. El observatorio solo toma datos científicos, cuando se encuentra en el lado nocturno de su órbita, y la duración nominal de la misión era de 29 meses, periodo tras el cual la duración de la misión fue extendida. Durante su misión, Galex producirá el primer mapa completo de un universo de galaxias en construcción, acercándonos a la comprensión de cómo se formaron galaxias como nuestra propia Vía Láctea. El 28 de abril de 2006, Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre CloudSat. El satélite fue elegido en 1999 para proporcionar un mejor entendimiento de la distribución, abundancia, estructura y propiedades radiactivas de las nubes. Fue el primer satélite con un radar de ondas milimétricas, mil veces más sensible que cualquier radar meteorológico existente. Los satélites CloudSat y Calypso se unieron a otros tres satélites de observación terrestre avanzados ya en órbita, el Aqua, el Parasol y el Aura. Juntos formaban el llamado A-Train, siguiendo una órbita heliosincrónica, caso circular, de unos 705 kilómetros de altura. El 22 de febrero de 2018, CloudSat fue trasladado a una órbita inferior y pasó a formar parte del C-Train. La misión principal de CloudSat debía durar 22 meses, aunque se calculaba que podría seguir funcionando durante tres años más. El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En junio de 2022, en el marco de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se aprobó una enmienda al párrafo 2 de la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que datada de 1998. Esta modificación incluyó la garantía de un entorno de trabajo seguro y saludable como uno de los derechos fundamentales. Este cambio constituye un hito significativo en el compromiso internacional por mejorar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, resaltando la importancia de esta cuestión en las normativas laborales a nivel global. Aunque la enmienda se realizó varios años después, la observancia de este principio y la celebración del día comenzó a desarrollarse en el año 2003. Cada año, se elige un tema específico que guía las actividades y campañas, reflejando las prioridades actuales y emergentes en el ámbito de la seguridad y salud ocupacionales. El 28 de abril se celebra el Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico. Las primeras bacterias fueron observadas por el neerlandés Anton van Lavenhoek en 1676, usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo. Inicialmente las denominó animalculos y publicó sus observaciones en una serie de cartas que envió a la Sociedad Real de Londres. La existencia de microorganismos fue conjeturada a finales de la Edad Media. En el canon de medicina del año 1020, se planteaba que las secreciones corporales estaban contaminadas por multitud de cuerpos extraños infecciosos antes de que una persona cayera enferma. Pero no se llegó a identificar a estos cuerpos como la primera causa de las enfermedades. En el siglo XIV, con la peste negra, se escribieron que las enfermedades infecciosas eran causadas por entidades contagiosas que penetraban en el cuerpo humano. El nombre de bacteria fue introducido más tarde, en el año 1828, por Christian Gottfried Erenberg y deriva del griego bacterión, que significa bastón pequeño. El 29 de abril de 1833, en Asturias, el infante Carlos María Isidro, se niega a reconocer a su sobrina Isabel II de España como reina, dando lugar a la Primera Guerra Carlista. Fue una guerra civil, que se desarrolló en España entre 1833 y 1840, entre los carlistas, partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón. Y los isabelinos o cristíneos, defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón, cuyo gobierno fue originalmente absolutista moderado y acabó convirtiéndose en liberal para obtener el apoyo popular. Antiguamente fue conocida por la historiografía española como Guerra de los Siete Años o Primera Guerra Civil. Cuando el rey Fernando murió el 29 de septiembre de 1833, Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina de Borbón II Sicilias. Carlos hizo público en el Manifiesto de Abrantes, que mantenía sus derechos dinásticos, llevando al país a una gran guerra civil. El 29 de abril de 1899, el piloto belga Camille Genazzi establece un récord de velocidad en automóvil, superando los 105 kilómetros por hora, a bordo de su vehículo, el nunca feliz. Camille nació el 4 de noviembre de 1868, fue un corredor automovilístico, conocido por romper tres veces el récord de velocidad en tierra, siendo el primero en superar la barrera de los 100 kilómetros por hora. Apodado el Diablo Rojo, debido al color de su barba, murió en 1913, en un accidente de caza, cuando se escondió detrás de un arbusto e hizo ruidos imitando animales, para gastar una broma a sus amigos que cazaban con él. Uno de ellos abrió fuego creyendo que era un animal salvaje, e intentaron llevarlo al hospital en coche, pero murió desangrado en ruta cumpliendo su propia profecía de que moriría en un Mercedes. El nunca feliz, fue el primer automóvil en superar los 100 kilómetros por hora, era un automóvil eléctrico con una carrocería de aleación ligera con forma de torpedo. Sin embargo, la alta posición del conductor y el expuesto chasis inferior estropeaban mucho la aerodinámica. El 29 de abril de 1945, en su búnker de Berlín, Eva se casa con Adolf. Eva Anna Paula Hitler, nació el 6 de febrero de 1912, fue fotógrafa y asistente de oficina alemana. Es conocida por ser la novia y esposa de Adolf Hitler, con quien contrajo matrimonio un día antes de que ambos se suicidaran. Eva era fotógrafa y fue la autora de gran parte de las fotos y cortometrajes en color que se conservan de Hitler. El 29 de abril de 1945, Eva contrajo matrimonio con Hitler en una breve ceremonia civil cuando ella tenía 33 años y el 56. Toda la familia de Eva sobrevivió a la guerra y su madre Francisca murió en enero de 1976 a los 90 años. Su padre había fallecido en 1964 y la hermana mayor de Eva, llamada Ilse, que no formó parte del círculo cercano de Hitler, falleció en 1979. El 29 de abril de 1998, en Los Ángeles, California, dos días después del fallecimiento del gurú peruano Carlos Castañeda, desaparecen sus cinco seguidoras y amantes principales. Ellas eran Florinda Danner, Patricia Partin, Tasche Abelard, Kylie Landoul y Talía Bey. Tenían organizado un pacto de suicidio en el desierto, pero solo se encontraría el cuerpo de Patricia Partin, en febrero de 2006, en el Valle de la Muerte, en California. Carlos Castañeda, cuyo nombre de nacimiento era Carlos César Salvador Arana Castañeda, nació en Perú, el 25 de diciembre de 1925. Fue un escritor peruano naturalizado estadounidense, autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de nahualismo tradicional mesoamericano, al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada. Dichos libros y el propio Castañeda, quien en escasas ocasiones hablaba en público acerca de su obra o de sí mismo, son objeto de mucha controversia. El 29 de abril de 2011 se celebra la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton. El 16 de noviembre de 2010 se anunció el compromiso de la pareja y el príncipe le dio a Catalina el anillo de compromiso que había pertenecido a su madre, Diana. El traje de novia estaba diseñado por Sarah Burton y al casarse, Catalina se convirtió en su alteza real, la duquesa de Cambridge. Actualmente es princesa de Gales desde el 9 de septiembre de 2022, cuando su esposo Guillermo fue nombrado príncipe de Gales por el rey Carlos III. Guillermo, príncipe de Gales, es el hijo mayor del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, Diana, princesa de Gales. Por lo tanto, es el primero en la línea de sucesión al trono británico y heredero de la corona británica y de los otros reinos de la mancomunidad de naciones desde 2022. El 29 de abril de 2020, el asteroide 1998 OR2 pasó a una distancia de 6 millones de kilómetros de la Tierra. Es un asteroide con una órbita excéntrica, clasificado como objeto cercano a la Tierra, y asteroide potencialmente peligroso con un diámetro de 2 a 4 kilómetros. Es uno de los asteroides potencialmente peligrosos más brillantes, y por lo tanto, más grandes que existen. Con un arco de observación de 32 años, el asteroide tiene una órbita bien determinada, y la trayectoria es bien conocida hasta el año 2197. La órbita del asteroide solo es potencialmente peligrosa en la escala de tiempo no de cientos, sino de miles de años. El 16 de abril de 2079, este asteroide realizará un encuentro cercano a la Tierra, a una distancia segura de 1.765.200 kilómetros. El 29 de abril de 2020, a las 9 y 56, el asteroide pasó a un poco más de 6 millones de kilómetros de la Tierra, más de 16 veces la distancia de ésta a la Luna, sin ningún peligro. Cada 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. Fue establecido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza, perteneciente al Instituto Internacional del Teatro. Para celebrar la danza, se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Cada año, la UNESCO solicita a una personalidad reconocida de este arte que redacte un mensaje que después es difundido mundialmente. Es un día de fiesta que celebran todos los países del mundo, con espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en radio, en televisión y espectáculos callejeros. El 30 de abril de 1557, el líder mapuche Lautaro es asesinado por tropas españolas en la Batalla de Mataquito, en la actual Chile. Lautaro nació cerca del año 1534, fue un destacado líder militar mapuche en la Guerra de Arauco, durante la primera fase de la conquista española del territorio que llegaría a ser Chile. No existe certeza del lugar de nacimiento de Lautaro, algunas versiones históricas, sitúan su nacimiento en el año 1534, en la zona de Trehuaco, en la actual región de Ñuble. A pesar de la muerte del líder, los mapuches resistieron por más de 5 horas el ataque, en la que al final cayeron 663, logrando apenas escapar unos 130. Los españoles causaron más de 650 bajas mapuches, pero perdieron a Juan de Villagra, primo de Francisco de Villagra, quien murió de un lanzazo en plena boca. El cadáver de Lautaro fue apaleado y desmembrado, su cabeza se exhibió en la Plaza de Armas de Santiago por largo tiempo, ensartada en una lanza. El 30 de abril de 1803, Napoleón Bonaparte, vende la Luisiana a Estados Unidos, por 80 millones de francos, que actualizados al año 2024, serían unos 3.516 millones de dólares. Napoleón Bonaparte, entonces primer cónsul francés, faltando al acuerdo de retroventa a España, vendió a Estados Unidos más de 2 millones de kilómetros cuadrados de posesiones francesas en América del Norte, que habían sido cedidas por España. Además, la compra comprendía partes de las provincias actuales de Alberta y Saskatchewan, en el actual Canadá. Este territorio representa el 23% de la superficie actual de los Estados Unidos. Aunque existían dudas acerca de la constitucionalidad de la adquisición del territorio, el presidente de Estados Unidos de ese momento decidió comprar Luisiana porque no le gustaba la idea de que Francia y España tuvieran el poder de bloquear el acceso de comerciantes estadounidenses al puerto de Nueva Orleans. El 30 de abril de 1897, en Reino Unido, el físico británico Joseph John Thompson descubre el electrón, cuya existencia se había predicho ya en 1891. Thompson nació el 18 de diciembre de 1856, fue un científico británico, descubridor del electrón, de los primeros isótopos e inventor del espectrómetro de masas. Gran parte de su trabajo en modelado matemático de procesos químicos puede considerarse como química computacional temprana. En un trabajo posterior, publicado en forma de libro como Aplicaciones de la Dinámica a la Física y la Química, Thompson abordó la transformación de la energía en términos matemáticos y teóricos, sugiriendo que toda energía podría ser cinética. Su siguiente libro, Notas sobre Investigaciones Recientes en Electricidad y Magnetismo, se basó en el Tratado sobre Electricidad y Magnetismo de Maxwell, y en ocasiones se lo denominó el tercer volumen de Maxwell. En 1906, demostró que el hidrógeno tiene un único electrón, y en ese mismo año, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. El 30 de abril de 1965, en los Estados Unidos, la revista Life publica fotografías de un feto dentro del seno materno, tomadas por el fotógrafo Leonard Nilsson. Nilsson nació el 24 de agosto de 1922, fue un fotógrafo científico sueco, destacado por sus fotografías del proceso de gestación humano en el seno materno. En torno a los años 50 se dedicó a realizar fotografías sobre la naturaleza, realizando reportajes sobre las hormigas, el mundo submarino y otros temas. A partir de los años 60, se dedica a fotografiar el interior del cuerpo humano y en 1965, empleando un endoscopio, realizó la primera fotografía de un feto humano de 18 semanas de vida, fotografía que le dio a conocer en el plano internacional y que aparece en su libro Ha nacido un niño. En su honor se creó en 1998, el premio Leonard Nilsson a la mejor fotografía científica, técnica o médica. El 30 de abril de 1966, en Estados Unidos, Anthony Sandor Lavey funda la Iglesia de Satán. Anthony nació el 11 de abril de 1930, fue escritor, músico y ocultista de ascendencia estadounidense y judía, hijo de un reverendo cristiano protestante. Fundó la Iglesia de Satán y escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica. Fundó el satanismo, un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y las ideas de los filósofos que abogaban por el materialismo y el individualismo, por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta. Es la primera organización en la historia que abiertamente está dedicada a la profesión de lo que sus adeptos dicen es la verdadera naturaleza del hombre, que es una bestia carnal, que vive en un cosmos, el cual está permeado y motivado por las fuerzas oscuras a las cuales les llaman Satán. Este grupo afirma que a través del transcurso del tiempo, el hombre ha llamado a esta fuerza por diferentes nombres y ha sido rechazada por aquellos que su propia naturaleza les incita a separarse de la fuente de la existencia. El 30 de abril de 1977, frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires, las Madres de Plaza de Mayo inician su primera marcha. Es una asociación argentina formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Para luego establecer quienes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Las Madres de la Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en la Plaza de la Ciudad el sábado 30 de abril de 1977. Al principio permanecían sentadas, pero al haberse declarado el estado de sitio, la policía las expulsó del lugar. Luego, para identificarse como grupo en la peregrinación a Nuestra Señora de Luján en octubre de 1977, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. De esa manera, surgieron los dos símbolos que las representan, las marchas todos los jueves a las 3 y media de la tarde alrededor de la pirámide de Mayo y el pañuelo blanco en la cabeza. El 30 de abril de 1978, en los Estados Unidos, según un informe del New York Times, el 1% de los adolescentes estadounidenses, sufre anorexia nerviosa. Junto con la bulimia, son un conjunto de trastornos de la conducta alimentaria y uno de los principales desórdenes alimentarios, también llamados trastornos psicogénicos de la alimentación. Lo que distingue a la anorexia nerviosa, es el rechazo de la comida por parte del enfermo y el miedo obsesivo a engordar, que puede conducirlo a un estado de inanición. Es decir, una situación de gran debilidad ocasionada por una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales. En casos graves, puede desarrollar desnutrición, hambre, amenorrea y extenuación. Sus orígenes nosológicos son muy antiguos, se conocen casos descritos desde el periodo helenístico, relacionados con el ayuno religioso. Participan en su evolución las funciones psicológicas, los trastornos neuroendocrinos, hormonales y metabólicos. Los posibles tratamientos están todavía en estudio, y los tratamientos farmacológicos actuales pueden dar solo un modesto beneficio al paciente. El 30 de abril de 1980, en la corona de los Países Bajos, abdica la reina Juliana, y le sucede su hija Beatriz. Juliana de los Países Bajos, nació el 30 de abril de 1909, fue reina de los Países Bajos desde la abdicación de su madre en 1948, hasta su propia abdicación en favor de su hija Beatriz, el 30 de abril de 1980. Fue hija de la reina Guillermina I de los Países Bajos, y del príncipe Enrique Vladimiro, duque de Mecklenburg-Owerin. A la edad de 71 años, la reina Juliana firmó el acta de abdicación, y su hija mayor le sucedió como reina Beatriz de los Países Bajos. Después de su abdicación sería conocida como su Alteza Real, la princesa Juliana de los Países Bajos, y continuó participando en numerosas actividades humanitarias hasta bien pasados los 80 años. Juliana murió mientras dormía el 20 de marzo de 2004, con 94 años, debido a las complicaciones de una neumonía. El 30 de abril del año 2000, en la ciudad del Vaticano, se realiza la canonización de la religiosa y mística polaca Faustina Kowalska, conocida como apóstol de la misericordia. María Faustina Kowalska, nació el 25 de agosto de 1905, fue religiosa de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y mística católica polaca. Sus apariciones de Jesucristo inspiraron la devoción católica a la divina misericordia y le valieron el título de apóstol de la divina misericordia. La iglesia católica la venera como santa y es conocida como Santa Faustina. Los teólogos la consideran entre los más notables místicos del cristianismo y su misión fue preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Entró a la vida religiosa en 1925 en la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Su confesor, el beato Michal Sopoco, le pidió que escribiera sus vivencias en un diario espiritual que consta de varios cuadernos. Fue canonizada por Juan Pablo II el 30 de abril de 2000, día en que también instituyó la fiesta de la divina misericordia. El 30 de abril de 2001, la Soyuz TM-32, que había partido 48 horas antes con el multimillonario estadounidense Dennis Tito a bordo, se acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional. Dennis Anthony Tito, nació el 8 de agosto de 1940, es un multimillonario famoso por ser el primer turista espacial de la historia. Tito se encontraba listo para viajar en la nave rusa cuando la NASA se opuso frontalmente a este viaje. Con la ayuda de Buzz Aldrin, miembro de la tripulación del Apolo 11, sumados a los 20 millones de dólares que pagó Tito al centro de control de Moscú por el viaje y la amenaza del gobierno de Rusia de abandonar el proyecto de la Estación Espacial Internacional, facilitaron las cosas y eliminaron la presión norteamericana. Tito despegó el 28 de abril de 2001 y con 60 años de edad, se convirtió en la segunda persona más vieja en llegar al espacio. En la Estación Espacial Internacional, Tito se encargó de las comunicaciones y ocasionalmente se transformó en camarero y cocinero. El 30 de abril de 2013, en la Corona de los Países Bajos, abdica la reina Beatriz y le sucede su hijo Guillermo Alejandro. Beatriz de los Países Bajos, nació el 31 de enero de 1938 y ha sido la monarca del Reino de los Países Bajos desde el 30 de abril de 1980 hasta su abdicación el 30 de abril de 2013, momento en que retomó el título de princesa de los Países Bajos, princesa de Oranje Nassau y princesa de Lipe Biestefel, alcanzando el récord de longevidad como soberana de los Países Bajos. El 4 de septiembre de 1948, su abuela la reina Guillermina de los Países Bajos abdicó a favor de su hija Juliana y Beatriz se convirtió así en la heredera del trono neerlandés. La reina Beatriz raramente fue mencionada directamente en la prensa, ya que el servicio de información del gobierno condiciona las entrevistas a que no se cite expresamente al monarca neerlandés. Beatriz de los Países Bajos pertenece a la familia real más rica de Europa, según la revista Forbes. Cada 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz. Fue proclamado en noviembre de 2011 por la UNESCO con el objetivo de destacar el jazz y su papel diplomático de unir a las personas en todos los rincones del globo. Este día busca sensibilizar al público general sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y motor para la paz, la unidad, el diálogo y la cooperación entre pueblos. Este día se celebra anualmente el 30 de abril, coincidiendo con el final de abril, el mes de apreciación del jazz. Esta fecha fue elegida al ser la culminación internacional de un mes entero de celebraciones que destacan el jazz y su herencia que promueve la diversidad y el respeto por los derechos humanos. La primera celebración se llevó a cabo en 2012, con eventos en Nueva York y París, junto con otras 100 ciudades alrededor del mundo. Desde entonces, se ha convertido en la mayor celebración anual del jazz, uniendo a personas de todos los continentes a través de actuaciones, programas educativos y actividades de divulgación. Gracias. 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 Gracias.